¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Saludos a todos nuestros seguidores de la opción de Chihuahua para comentarles que en estos momentos nos encontramos en la colonia 2 de junio, exactamente en la calle Fundidores, donde elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua están realizando un cateo o van a realizar un cateo en una vivienda ubicada en la calle Fundidores y casi colegio militar en la colonia 2 de junio. El lugar ya fue situado por parte de los elementos policíacos, así mismo elementos de la Policía Municipal están auxiliando en este operativo aquí en la 2 de junio en la calle Fundidores. Se tiene asegurado un vehículo de la marca Chevrolet Malibu de color negro con placas de Durango La vivienda de color amarillo ya fue sitiada por parte de los agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ya está coordenado el área, así mismo los elementos municipales se encuentran en los techos porque al parecer uno de las personas que se encontraban dentro de esta vivienda salió corriendo por la parte trasera y lo andan buscando los elementos policíacos. Al parecer este vehículo está involucrado con la venta de droga, por lo tanto el lugar cuando ya fue sitiado por los agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para iniciar con la revisión de la vivienda ya que al parecer el responsable de vender droga en ese sector viajaba a borde de un automóvil negro de la marca Chevrolet con placas de Durango el cual se introdujo a esta vivienda que estamos observando cabe señalar que en este momento se trata de un automóvil Malibu de color negro con placas de Durango el vehículo se encuentra en la parte de enfrente de la vivienda así mismo los elementos policíacos por parte de la Policía Municipal se encuentran en los techos de las viviendas de la Colonia 2 de Junio exactamente en la calle Fundidores bueno para todos nuestros seguidores de la Oficina de Chihuahua que se acaban de conectar les comentamos que estamos en la Colonia 2 de Junio en la calle Fundidores donde se está registrando un operativo policíaco por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ya que se llegó el reporte de los números de emergencia de venta de droga por lo tanto un automóvil fue abandonado en el lugar y al parecer el tripulante se escondió en una de las viviendas por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos por lo tanto está siendo buscado por los agentes policíacos Bueno, como podemos observar Está saliendo una persona de la vivienda A la cual los elementos de la Fiscalía Están accediendo a la salida La propietaria comentó que se iba a salir de la vivienda Para que podían efectuar la revisión necesaria Esto es una calle Topógrafos Y fundidores de la colonia 2 de Junio En el norte de la ciudad Ya los elementos de la Policía Municipal Que están apoyando a los elementos De la Fiscalía Se encuentran en los techos De estas viviendas Porque al parecer El presunto responsable salió corriendo Y se perdió entre los techos del sector De las viviendas de ese sector Bueno, para todos nuestros seguidores De la opción de Chihuahua Les comentamos que estamos en la colonia 2 de Junio Exactamente en la calle Topógrafos y Fundidores Donde se está registrando un gran operativo policiaco Por parte de elementos De la Fiscalía General del Estado de Chihuahua Asimismo apoyados por elementos municipales Ya que se recibió el reporte A los números de emergencia De que una persona vendía droga En ese sector Y que dejó abandonado este vehículo Que estamos observando Se trata de un vehículo de la marca Chevrolet Línea Malibú color negro Con placas de Durango Asimismo Al parecer se metió a esta vivienda Por lo tanto Bueno, están Interrogando A la moradora De la casa habitación Comentaban hace unos momentos Que un sujeto salió corriendo Por la pared trasera Y se perdió Entre los patos aledaños Por lo tanto Sigue Sigue el operativo policiaco Aquí en la colonia 2 de junio En el norte de la ciudad Sigue el operativo policiaco 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 Como podemos observar los elementos municipales Quienes están apoyando a los agentes de la fiscalía Se encuentran en los techos de las viviendas En busca de una supuesta persona El cual salió por la parte trasera Y se perdió entre los patios aledaños Aquí en la calle Fundidores De la colonia 2 de Junio Cuando ya está Estoy refugiando el repostero de la policía nacional Para apoyar a los agentes ministeriales Bueno, esta es una vivienda ubicada en Calle Fundidores, de la Colonia 2 de Junio, en el norte de la ciudad. Ya los agentes de la Fiscalía se encargan de realizar el vehículo de la marca Chevrolet, línea Malibú de color negro, con placa de Durango, en el cual presuntamente se andaba distribuyendo droga y se localizaron algunas porciones. Asimismo, ya está arribando el helicóptero de la Policía Municipal, ya que presuntamente la persona a la cual se metió esta vivienda, salió corriendo por la parte trasera y se perdió entre los domicilios aledaños. Como podemos observar, el helicóptero de la Policía Municipal está sobrevolando el área, en la Colonia 2 de Junio, en el norte de la ciudad. Exactamente una vivienda marcada por el numeral 221, de la calle Fundidores, de la Colonia 2 de Junio, donde se logró introducir la persona a quien se dedica a vender droga en el sector, evadió las autoridades, ya está restando un gran operativo, ya hay elementos municipales, estatales y ministeriales. Asimismo, el helicóptero de la Policía Municipal está sobrevolando el lugar. Hasta el momento desconocemos el tipo de droga que se localizó en este vehículo. Gracias. 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 Quiero señalar que este operativo policial está generando bastante expectación con los vecinos aledaños a la casa donde se está registrando este operativo, ya que salieron algunas personas. Estaban observando el arribo de las unidades, sobrevolando el helicóptero. Asimismo, la moradora del domicilio salió y les comentó que podían ingresar a la vivienda. Pero, pues bueno, pocos minutos antes se habían percatado de que una persona había salido corriendo por la parte trasera. Como estamos observando, sigue sobrevolando el helicóptero de la Policía Municipal. Les volvemos a comentar a todos nuestros seguidores que están reportando aquí en la opción de Chihuahua. Estamos en la calle Fundidores de la Colonia 2 de Junio en el norte de la ciudad donde se está registrando un operativo policiaco por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ya que se reportó a los números de emergencia un vehículo sospechoso cuando llegaron los elementos de la Fiscalía. Se percataron que un sujeto se introdujo a una vivienda asimismo el lugar fue coordenado por parte de los elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Están siendo apoyados por agentes municipales. Ya la moradora salió y les dijo que podían ingresar a su vivienda a efectuar una revisión de que no se encontraba dentro de la casa habitación de color amarillo que estamos observando. La persona la cual viajaba en este automóvil de la marca Malibú de color negro de la marca Chevrolet, perdón, línea Malibú color negro con placa de Durango el helicóptero está apoyando en este operativo policiaco. Los elementos municipales siguen en los techos porque hace unos momentos comentaron que una persona del sexo masculino había salido brincando los techos aledaños, había perdido entre los patios del sector. Bueno, es todo por mi parte, muchísimas gracias por su atención y seamos al pendiente de todos los eventos, los eventos relevantes que sucedan aquí en la capital del Estado de Chihuahua. Nuevamente, muchísimas gracias. Y les informó Valentín Yarro Jaime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!